Ya comenzó Conectando con la Tierra Corena DR Altepetl Bienestar Muy buenas noches, estamos en una emisión más de este año 2024 de Conectando con la Tierra, yo soy Celia Oliver y estoy esperando a mi compañero de vuelo que es Luis Labastida que espero que se integre en un ratito porque lo agarró por allá el tránsito y el trabajo duro Bueno, pues esta noche vamos a hablar sobre la biodiversidad y la biodiversidad del suelo de conservación El suelo de conservación es uno de los espacios más importantes de la Ciudad de México porque es donde tenemos los servicios ambientales más importantes que es la recarga de mantos acuíferos, el control de la temperatura, el control de la humedad de los vientos, de los contaminantes, en fin pero también el resguardo de toda la biodiversidad de plantas y animales y microorganismos que habitan en este lugar El suelo de conservación ocupa casi el 59% del territorio de la Ciudad de México y pensando que la Ciudad de México es como una cabecita de alfiler dentro del país Bueno, pues nos vamos a sorprender con nuestros invitados que nos van a contar qué tan diversos somos en este suelo de conservación y por ello nos acompañan dos biólogos increíbles de la subdirección déjenme lo leo para que no se me vaya a ir Subdirección de Conservación y Beneficios Ambientales de la Corena DR Bienvenida, bióloga Erin Requena Islas que es técnico de esta subdirección y también el biólogo Hugo Iván Juárez Jiménez Bienvenidos ambos, ¿qué tal? Bien, bien Pues vamos a hablar de este suelo de conservación ¿Qué tan diverso es el suelo de conservación o la Ciudad de México comparada con todo el país? Bueno, doctora, muchas gracias por el espacio como usted ya bien mencionaba pues el suelo de conservación representa cerca del 59% del territorio de la ciudad y es en este suelo de conservación donde vamos a tener concentrada la mayor parte de la biodiversidad distribuida en sus diferentes ecosistemas que vamos a poder encontrar aquí Estos ecosistemas pues resultan ser sumamente diferentes contrastantes entre sus condiciones los recursos que podemos encontrar en ellos que van pues desde los humedales o los ancestrales humedales de Xochimilco y Tlahuac pasando por los pastizales de alta montaña el matorral jerófilo que es un ambiente un poquito más seco hasta los bosques templados donde encontramos bosques pues de pino, encino y oyamel tenemos un montón ¿verdad Erin? de ecosistemas que nos permiten tener una gran biodiversidad y además pues estamos inmersos en un valle que se formó de diferentes formas con estas cadenas montañosas que nos dan pues nos favorecen en este tipo de ambientes ¿no? que tenemos lagos o tenemos humedales y también pues alta montaña cuando te fuiste hasta la alta montaña hasta el pico del águila ¿no? hasta más de tres mil metros de altitud tenemos estos pastos gigantescos hermosos que cuando uno anda por ahí caminando parece que son tan suaves y son tan duros ¿no? uno se raspa con todo bueno entonces pero por ejemplo la Ciudad de México o sea México se plantea como un país mega diverso porque tenemos una gran cantidad de especies comparadas con el mundo entero somos el me parece que el número 12 ¿no? y entonces la Ciudad de México dentro de ese número 12 ¿qué tan diversa es con respecto a México total? bueno se han registrado cerca de 4 mil 500 especies ¿no? más o menos ya sabemos que también estos registros van cambiando día con día con los nuevos descubrimientos que se van haciendo por parte de los científicos y algunas instituciones también como gubernamentales ¿no? pero bueno más o menos 4 mil 500 especies y esto pues representa en un espacio muy pequeño que es la Ciudad de México o sea la Ciudad de México representa menos del punto 1% del territorio nacional sin embargo alberga aproximadamente entre el 11 y el 12% de la biodiversidad nacional que bueno nos resulta realmente impresionante ¿no? y muchos se debe somos de los más chiquititos ¿tú qué dices Erin? porque estás muy calladita es muy impresionante ¿no? y a mí me bueno me gusta mucho resaltar la idea de que pues los que vivimos en pleno centro de la ciudad ¿no? nunca nos imaginamos que puede haber todo eso ¿no? dentro de la misma ciudad muchos se quieren ir como a provincia incluso a otros países que quieren ver ah pues ahí tienen bosques ahí tienen esto ¿no? humedales y todo eso y es como muy impresionante o saber para la gente que existen todos esos ecosistemas dentro de la Ciudad de México y aparte que alberga como ya comentábamos una gran cantidad de especies ¿no? como ajolote o algunos precisamente los monitoreos que se han realizado nos permiten saber que hay este no sé por ejemplo lince ¿no? que mucha gente dice ¿cómo no? ¿cómo puede haber lince en la Ciudad de México? porque estamos hablando de grandes depredadores ¿no? exactamente entonces tenemos una ciudad muy grande diversa donde estamos hablando de monitoreos estos monitoreos ¿qué los hace? este la comunidad o los hace una institución o los hacen los investigadores ¿quién hace ese monitoreo? ¿qué hablan? pues dentro de bueno como parte del programa de la Altepec que es llevado por la Corea ADR los brigadistas que pertenecen a las comunidades se dedican a realizar monitoreos ¿no? monitoreos comunitarios estos pues es dependiente bueno en todas esas áreas pues pueden hacer desde observación incluso algunos monitoreos con cámara trampa todo eso eso se van registrando y pues ya o sea se hacen dentro de toda la comunidad ¿no? y ahí se van guardando todos los datos de las especies que se estén observando y eso es muy importante ¿no? porque hay veces que bueno lo que decíamos ¿no? que no no tenían registrado algunas especies que ahora ya están ¿no? y suben y van a los pastizales a la suma pensábamos que estaban perdidos ajá exactamente por ejemplo el INSE Hugo cuando cuando hablamos del INSE que es uno de los grandes depredadores son los super depredadores ¿no? o sea son pero acá esos ¿qué significa que en un ambiente podamos encontrar este tipo de organismos? biológicamente ¿qué es lo que nos dice? pues nos puede indicar distintas cosas y una de las más importantes y que nos gusta resaltar es que la presencia de estos grandes depredadores pues justamente nos permite saber que bueno estos depredadores o todas las especies que están ahí en los ecosistemas pues no están aisladas ¿no? están y están interactuando tanto con el medio físico que los rodea como con otras especies entonces estos grandes depredadores lo que nos dice registrar uno o varios ¿no? como ha sido el caso es que tienen alimento por ejemplo ¿no? eso quiere decir que hay especies también de mamíferos pequeños como conejos este algunas por ejemplo pueden ser aves también que pueden llegar a ser sus presas algunos reptiles etcétera o algunos registros que también han llegado a ser muy destacables es que se han encontrado por ejemplo con crías ¿no? con ejemplares más juveniles lo cual nos dice que es una población que tiene las condiciones para poder estar reproduciéndose ¿no? o sea que es un ambiente sano que va bien exactamente o sea que no está tan deteriorado como para no encontrar nada o sea si encontramos depredadores que nos da puede dar mucho susto ¿verdad? pero nos dice que el lugar está muy muy mucho mejor de lo que hubiéramos pensado que estuviera o sea ya pensando en la zona urbana pues decimos no hay cosas bueno la ciudad de México la pensamos solo en la zona urbana más bien dicho y decimos no, no hay pero fíjense que hay un antes bueno en Ceú está la reserva este de Pedregal y ahí todavía uno puede encontrar en las noches en los caminos ahí hacia hacia ciertas partes más horas este sí por ahí por el estadio ¿no? a la zorra gris podemos encontrar zorritas grises por ahí que también son grandes depredadores entonces eso todavía nos dice ay pues que el ambiente no está tan tan perjudicadito como como lo habíamos pensado ¿no? entonces bueno y este yo había leído en algunos titulares que decía la ciudad de México aumenta sus registros ¿qué tanto aumentan? ¿cómo lo han hecho este registro comunitario aumentado? ¿cómo es? ¿en qué sentido va? bueno el monitoreo comunitario como ya bien nos mencionaba también Erin pues es llevado a cabo por personas integrantes de las comunidades ¿no? esto tiene diferentes ventajas una de ellas es que estas personas pues conocen el espacio ¿no? muchas veces uno que es ajeno a esos lugares va y es fácil que se pierda ¿no? o se desubique se desoriente sin embargo pues ellos saben bien cómo o qué caminos te llevan hacia qué lugar etcétera y esto también tiene implicaciones en que puedan entrar a lugares de difícil acceso ¿no? entonces también se ha ido alimentando los registros con especies que hace un tiempo que ya no se veían ¿no? por ejemplo en anfibios ha incrementado el registro de ciertas especies hasta en un 50% ¿no? a ver anfibios suena así bien pomposo y algunos si sabemos y otros no sabemos ¿qué son anfibios Erin? pues un anfibio son organismos o pues sí individuos que se adaptan tanto al ambiente terrestre como bueno al ambiente acuático y pasan precisamente una fase de su vida en el ambiente acuático y entre ellos podemos encontrar pues muchos conocemos ¿no? a las ranas a los sapos a las salamandras y este muy importante en la ciudad de México tenemos a los ajolotes ¿no? que muchos nos impresionamos también incluso se ha registrado ajolote en la Magdalena Contreras por ejemplo ¿no? entonces muchos pero ¿hay un ajolote que cambia y otro que no cambia? es o sea es que el ajolote es el estado juvenil de las salamandras de ajá sí pertenece al pues sí como a un grupo de las salamandras al grupo de las salamandras y lo que tiene es que conserva su característica una de sus características es que conserva las pues como el estadio la fase juvenil aunque tienen branquias y andan ahí nadando en el agua oigan veo que traen unos libros así increíbles también aquí a ver cuéntanos un poquito Erick por ejemplo aquí traemos se los voy a enseñar esta es la guía de especies endémicas y en riesgo en el suelo de conservación de la Ciudad de México en este libro pues se alimenta tanto de datos de monitoreo como datos históricos de las especies que pues precisamente están en el suelo de conservación ¿para qué nos va a servir este libro? pues para conocer todas las bueno en general las especies que están en peligro y su importancia ecológica por ejemplo ¿quién edita ese libro? este libro lo estamos realizando dentro de la Corena en la Subdirección de Conservación y Beneficios Ambientales ah ok perfecto los podemos conseguir les llamamos los dan en físico los dan en estos ahorita se está trabajando para ver si bueno en una liga para que estén disponibles para todo el público y ahí bueno a veces es un poco más fácil tener acceso a ellos de manera digital ¿no? porque luego al comprarlos etc pues está trabajando en alguna plataforma donde se puedan descargar de manera digital ok y bueno entonces en estos podemos tener aquí se puede ver un poco de unas fichas de todas las especies de acuerdo a pues a los grupos y estas fichas son de importancia ecológica aquí vamos a tener un poco la pues el nombre común de cómo pues en las comunidades o generalmente las personas conocen a las especies el nombre científico su importancia ecológica y las consecuencias que tiene su desaparición o su pues sí la presencia de ellos por ejemplo que alteren como ya comentaba mi compañero Hugo las redes ¿no? que se generan las redes alimentarias ¿no? a lo mejor ya no puede consumir a su presa y entonces aumenta la población de especies exóticas o de algún patógeno en alguna planta o algo así ¿no? o va disminuyendo su propia población sí exactamente ¿desde cuándo hay registros Hugo? porque hablas de registros históricos ¿desde cuándo hay? bueno nosotros hemos consultado diferentes fuentes ¿no? bibliográficas para armar este tipo de herramientas y que la gente los conozca hemos encontrado registros hasta de los años 1800 ¿no? que están en internet en bases de datos de la Conavio pero que también han sido alimentadas precisamente con estos monitoreos que ahora llevan a cabo las comunidades ¿no? o los brigadistas entonces conjuntando toda esa información es como se ha ido alimentando pues estas bases de datos gigantescas pues para para poder obtener ok tenemos esas bases de datos que son de Conavio que vienen del Instituto de Biología y de otras colecciones importantísimas de la ciudad ah pues padrísimo pues que bueno pues ¿qué más nos cuentan sobre este 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 pequeño bueno no es un pequeño es un librazo súper importante ¿no? para poder darnos cuenta de la distribución del tipo de especies ¿cuántas especies dijimos que había en el suelo de conservación? 4.500 aproximadamente es el registro histórico que se tiene de especies en el suelo de conservación ¿cuántas endémicas tenemos? tenemos como 200 entre 200 195 200 aproximadamente porque bueno los registros se siguen aumentando ¿no? entonces de ahí pues los números pueden aumentar ¿no? muy bien conectando con la tierra con Corena de R pues ya estamos de vuelta aquí en Conectando con la tierra qué gusto verlos después de esta pausa que nos aventamos tanto de fin de año como ahorita pero qué gusto verte Celia ¿cómo estás? no hombre contentísima de tenerte aquí cerquita uy padrísimo y arrancando bien ¿no? arrancando con todo además hoy tenemos a Erin con nosotros también tenemos acá al biólogo más rockstar de la Corena que es Hugo qué bueno que nos estás acompañando Hugo la verdad es que qué bueno que vienen de parte de la Corena vamos a escuchar un poco de lo que suena el suelo de conservación lo que a qué suena toda esta parte de la biodiversidad del suelo de conservación de la Ciudad de México porque es algo que si ustedes nos están escuchando en radio lo van a a entender mejor si están viéndonos a través de las redes sociales cierren tantito sus ojitos y déjense llevar y déjense llevar por ahí muy bien venga y déjense barrios que sea y déjense como que sea que sea que sea bella que sea que sea que sea que sea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fíjate que hablando de lince, ahorita que estábamos platicando allá en Ecoguardas, justamente con partes de las Arcax que estuvieron ahí y de los núcleos agrarios, hablaban justamente que ya hay más lince en la parte del desierto de los Leones. Y esto está increíble porque aparte ni siquiera es que los tengas que monitorear tan a fondo, sino que ya se acercan más a las zonas de carreteras. Pero esto está muy bien porque si con la pandemia, ¿se acuerdan con la pandemia todo este rollo que veíamos de que ya se estaban volviendo a asomar los animales y toda esta parte? Creo que después de la pandemia entró también, resurgió, y no me dejarán mentir muchachos, resurgió esta parte de la conciencia por la naturaleza. Y entonces empezamos a ver más especies. ¿Cierto o no hubo? Bueno, sí, la pandemia la verdad es que marcó un momento histórico en el mundo. Y pues hubo una gran campaña, aprovechamos, para concientizar muchas veces sobre cuál era nuestro papel o qué estábamos haciendo como humanidad, como tal vez habíamos desplazado a muchas especies de sus territorios. Y entonces ese momento en donde nosotros nos tuvimos que aislar, bueno, muchas de ellas aprovecharon y empezamos a tener avistamientos en zonas donde antes era muy difícil de encontrar ya a esta fauna silvestre. Oye, pero fíjate, empezamos el año, estoy totalmente de acuerdo con ello. O sea, fue una oportunidad única, muy dura, muy dura, pero única, para poder ver el impacto que sí tenemos. O sea, que se nos está olvidando quiénes somos, ¿no? Exacto. Y pues, bueno, ha cambiado ya, se han hecho grandes esfuerzos desde la Corena de R, ¿no? Se han hecho grandes esfuerzos también con SACNEX, con otras instituciones, con la gente, de recuperar ciertas zonas dentro de la Ciudad de México. Y está el último humedal de la zona centro del país, que es el de Tlahuajico. Y una gran sorpresa para empezar el año, este 8 de enero de 2024. Sí, de enero, de enero. De enero, dije de enero. De 2024, se publica en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria como se declara al lago Tlahuajico, ¿no? Tlahuajico como con la categoría de área de protección de recursos naturales de Tlahuajico, de la Ciudad de México y de Xochimilco, ¿no? De Jico. No, perdón. Es el lago de Tlahuajico con la categoría de área de protección de recursos naturales, ¿no? Exactamente. Que el lago de Tlahuajico abarca una parte justamente de Tlahuajico y del Valle Chalco Solidaridad, que es el municipio del Estado de México. Ah, ya. Así es. Es que, ah, ya sé por qué me confundí, porque hay una parte allá adentro de ese Tlahuajico que es de la UNESCO y entonces ahí pertenece como patrimonio de la Ciudad de México y de Xochimilco. Que es parte de la zona patrimonio, ¿no? Exacto. Que tiene ya sus 30 añitos por ahí. Pero bueno. Bien. Pues, ¿qué nos cuentan de esta área tan, tan importante? Porque es el último, el último humedad del centro, ¿no? Como comentan, pues, ayer amanecimos, ¿no? Con esa excelente noticia. Y, bueno, esta área abarca aproximadamente 3,500 hectáreas, ¿no? Pues, imagínense, ¿no? Creo que mucha gente ni nos lo podemos imaginar, ¿no? 3,500 hectáreas. Si hay quienes no conocemos ni cuánto mide una hectárea, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, pues, muchísimo, ¿no? Entonces, y que eso vuelva a lo mismo, ¿no? Que esté dentro de la Ciudad de México y parte del Estado de México, ¿no? Muchos conocemos, ¿no? Pues, que los humedales o que los canales de Xochimilco, que todo eso, ¿no? Entonces, esta área, pues, abarca, nos proporciona muchos beneficios ambientales, ¿no? Tanto para, no sé, para evitar inundaciones, para arreglar la biodiversidad, este, para, como conocemos en Xochimilco, pues, aquí tenemos las famosas chinampas, ¿no? No solo tanto biodiversidad, sino también cultural, que como también se menciona en la zona patrimonio mundial, que es un paisaje biocultural, ¿no? Que alberca tanto, pues, desde cuántos años, ¿no? Las chinampas, pues, muchísimos. Claro, sí, pues, sí. Exactamente. Prehispánicos, ¿no? Prehispánicos, de la colonia. Exactamente. Y, aparte, toda la biodiversidad. Y dentro de estas chinampas también se puede, bueno, su finalidad es producir, ¿no? Y se producen muchísimas hortalizas, ¿no? Como ahorita, no sé, en diciembre lo que consumimos mucho, ¿no? Romeritos, un montón de cosas, ¿no? Claro. Entonces, tiene toda una importancia, pues, en todos los sentidos, cultural, este, ecológica, ambiental, biológica, ¿no? Es, este, para resguardo de la biodiversidad. O sea, ¿tenemos aves migratorias, Hugo? O sea, ¿qué hay ahí adentro? Cuéntanos también tú. Sí, sí, bueno. Bueno, esta característica de los humedales, que precisamente es que tienen unos cuerpos de agua permanentes, obviamente también implica que las especies que van a estar ahí, pues, muchas veces, o tienen que estar adaptadas a estos cuerpos de agua, ¿no? Entonces, ahí también se encuentran, por ejemplo, las plantas acuáticas nativas de la región, de lo que antes era, pues, el gran lago del Valle de México, ¿no? ¿Qué son esas plantas? Pues, son distintas especies, se han registrado cerca de 30, como 32. Una de ellas es una que se conoce como la ninfa mexicana, ¿no? Que es una especie de lirio acuático que crece ahí en medio del cuerpo de agua, con una flor amarilla muy bonita, ¿no? Este, también... Pero no es el lirio, el lirio ese que encontramos con flor, también muy bonita, que es la morada. Sí, esa, por ejemplo, es una especie exótica, ¿no? Y, precisamente, estas zonas de protección también ayudan a que estas especies nativas, que son originarias de la región, pues, puedan seguir coexistiendo, ¿no? O estando presentes ahí. Otro ejemplo es, por ejemplo, el tule cola de gato, que crece a las orillas y que a veces tiene estas estructuras reproductoras que yo asocio como con forma de salchicha, ¿no? Y, bueno, también son originarias de esta zona. La típica que ponen en los dibujos. Exacto. Los dibujos animados, así, exactamente. No, y además, fíjate que esas zonas, es bien importante porque ahí se resguardan un montón de organismos, pueden ser acuáticos, o sea, insectos acuáticos como la chinche, los tomátidos son chinches grandes, depredadoras, tremendonas. También las ninfas de las libélulas, ahí se perchan, ¿no? Bueno, incluso en, pues, en la misma vegetación, las aves, pues, ponen sus nidos, se alimentan, ¿no?, de todo eso, o sea, no solo, pues, también las ocupan, ¿no? Otros organismos, tanto alimento, refugio. ¿Y son nada más aves de ahí? No, 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 también, sobre todo en esta época de invierno, llegan todas las aves migratorias, ¿no?, como es el caso del pelícano y todo eso, y como comentábamos, ¿no?, aunque aquí decíamos, ¿no?, aquí, pues, nosotros tenemos un montón de frío, ¿no?, pero ellos, ¿desde dónde vienen?, pues, no, o sea, aquí vienen y se refugian y se alimentan y... ¿De dónde vienen? Porque los animales vienen, ¿pero de dónde? Pues, hay diferentes especies, ¿no?, algunas vienen normalmente, por ejemplo, de Alaska, ¿no?, que, pues, todos ubicados a Alaska y frío y todo nevado, ¿no?, sobre todo del norte, bien. Claro. Oye, esos son los pelícanos, porque fíjate que había un colibrí zumbador, que es precioso, así es como el colibrí canelo, le dicen, y ese colibrí canelo viene desde Alaska a pasar el invierno aquí en México, ¿no? Así como, dice, buscando calorcito, y dice uno, ¿qué? ¿Cuál calorcito? O sea, imagínate el calorcito que hace aquí y el calorcito que no hace allá. Oigan, pero la verdad es que a mí me llama mucho la atención que este trabajo de que ahora tengamos esta parte de esta área, que se esté, ¿cómo se denominó ahora, querida Celia? ¿Cuál, cuál? El área del Tlahuac. Ah, esa es la categoría de área de protección de recursos naturales. Área de protección de recursos naturales, porque costó mucho trabajo, mucho trabajo. Cuando recién llegó esta administración con la ingeniera Columba López y con la doctora Claudia Sheinbaum, aquí a la Corena DR y a la Ciudad de México, hay imágenes escalofriantes en donde de verdad entraban góndolas y góndolas y góndolas con cascajo para rellenar el lago. Y entonces esto era increíble porque pues nadie lo paraba, nadie decía nada. No, de hecho empezó en el 85, después del temblor. Exacto. Mandaban todo el cascajo a este lago. Y entonces es una situación bien complicada porque justamente empieza a haber más contaminación del agua, no se empieza a regular y obvio la biodiversidad del lugar empieza a decaer. Y el logro que se está teniendo con esta parte, con esta declaratoria, la verdad es que es una gran labor de muchas áreas de la Corena DR en donde no solamente se ha trabajado para detener el rollo del cascajo, para detener el crecimiento de la mancha urbana. Se han recuperado muchos lugares que ya estaban invadidos. Se han recuperado chinampas que eran tierras ociosas y que ahora se trabaja con ellos, con todos los productores de una manera integral y de una manera en que justamente, como siempre lo hemos dicho en este programa y en muchos otros, la Corena ha trabajado de la mano de los técnicos, de las técnicas, primero de las CAGs, ahora también de las ARCAGs y justamente también con los productores para encontrar nuevamente todo este equilibrio, volverle a dar. Y esto es algo impresionante. Yo quisiera preguntarle a cualquiera de los dos, a Erin o a Hugo, ¿cómo ha sido este trabajo con las ARCAGs? Porque ustedes lo llevan muy, muy de cerca, ¿no? Sí, claro. Pues siempre tiene que ser muy en conjunto, ¿no? Tener, pues saber todo lo que, no sé, como comentábamos, ¿no? Monitoreos, información en general de la comunidad, de este... Pues sí, o sea, tiene que ser una relación muy, muy estrecha para poder tomar acciones o poder conocer cómo se están dando las cosas ahí, ¿no? Y poder tomar decisiones, poder, no sé, hacer elementos o instrumentos justo para poder tener una base o un soporte para que se puedan determinar cómo esta área natural protegida, ¿no? O sea, tener como la base, oye, pues aquí hay esto, ¿no? Y si lo perdemos, pues imagínate, ¿no? Todos los servicios que nos da, pues se va para abajo, ¿no? Solo quiero hacer una pausa con Hugo. ¿Qué es un ARCAG? Ah. Porque pues todo el mundo... Oye, ARCAG. Tiene razón, disculpe usted. Bueno, las ARCAG son áreas de restauración y conservación ambiental comunitaria. Son unas figuras, precisamente, digamos, unos polígonos dentro del suelo de conservación que les pertenecen a los núcleos agrarios y a los pueblos originarios que tenemos en el suelo de conservación, que finalmente son ellos quienes son, pues, dueños del territorio, pero que bajo una estrategia de conservación y de restauración conjunta entre la institución y estos pueblos o estas comunidades, pues han dedicado estas áreas a la conservación, ¿no? Y estas, ¿cuántas hay en el suelo de conservación? Tenemos 26 ARCAG, ¿no? En el suelo de conservación, distribuidas, pues, en todas las regiones y con todos los ecosistemas que ya mencionábamos, ¿no? Y estos libros, porque también sé que han hecho varios libros de plantas medicinales que también tienen que ver con endemismos y con usos y costumbres de esta parte biocultural. ¿Con cuántos los han realizado? Bueno, en estos libros de plantas medicinales, me parece que participaron 20 ARCAG, 20... 20 de 26, o sea, es algo muy bueno, porque entonces realmente el gobierno sí está trabajando con comunidades y sí estamos trabajando todos en conjunto, o sea, academia, gobierno, comunidad, o sea, todos en sinergia para poder producir y tomar decisiones más objetivas. ¡Qué padre! Y todo esto que vemos aquí justamente reflejado tanto en los libros, tanto en esta declaratoria, tanto en la producción dentro del suelo de conservación, es donde se ven reflejados casi los más de 1.100 millones que se les da a la Corena para los apoyos justamente al suelo de conservación. Y eso está increíble porque luego dicen, ¿cómo y qué? ¿y dónde se ve? ¿qué compraron? Bueno, ahí hay muchos más sobre la producción, la vigilancia, los drones, bueno, en fin, oigan, no, es padrísimo, ahorita que estamos hablando también de que estas áreas, como la de Tlavo Ajico, que alberga aves migratorias, pues aquí vemos algunas que son los bolseros, el colibrí, bla, 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 pero bueno, tenemos un montón de organismos, pero ya se nos acaba el tiempo. Es que esto me encanta y ya me están diciendo que se está acabando y que bueno. Pero podemos seguir hablando de todo esto, de la biodiversidad, porque al final del día, mira, en el suelo de conservación hay un montón, ¿no? Sí, claro. Así es. Hugo, gracias. No, muchas gracias. Yo sé que te quedaste con ganas de decir algo. Dilo rápido, dilo ahora o que haya pasado. Bueno, no, nada más agradecer la invitación. Y sí, como bien mencionas, o sea, la biodiversidad es un tema que nos da para hablar uno o cien programas. No, bueno, ustedes como biólogos todos los días, todos los días. Hacemos una serie. Muy bien. Erin, gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Perfecto. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con otra sección padrísima. Híjole, con tu sección casi favorita. Que me encanta. Continuamos con Conectando con la Tierra, con Corena DR. Pues ya estamos de vuelta aquí en Conectando con la Tierra. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que se han conectado a través de las redes sociales de la Corena DR y también de Acústica Radio Digital Televisión, que es Acústica Noticias en Facebook, ¿no? Y agradecemos, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de la AM, querida Celia. Ah, muy bien. Desde Tampico, Tamaulipas, por el 780. Poza Rica, Veracruz, por el 1450. Juliacán, Sinaloa, 1230. Hermosillo, Sonora, 650. Nuevo León, no, perdón. León, Guanajuato, 910. Chihuahua, Chihuahua, 880. Guadalajara, Jarisco, 1120. Monterrey, Nuevo León, 630. Y la Ciudad de México, 1150. Que yo hace rato que venía para acá, venía escuchándote justamente a través del 1150. Ay, qué bonito. Así es. Y en FM, bueno, nos escuchan el 99.7 de FM en Peto, Yucatán. En el 92.5 en Chilpan, 5. Guerrero, 92.3 en Tuxtepec, Oaxaca, 94.5 a Catlandia, Osorio, Puebla. 95.3 en Chicotepec de Juárez, Puebla. Y en el 91.3 de tanto, Yucavera Cruz. Qué rico, ¿no? Muy bien. ¿Cómo estarán por allá? Mándenos mensajito, escúchenos, háblenos. Puedamos ahí lo que quieran. Muy bien. Pues fíjate que puras cosas padricísimas. Mira, hablamos sobre el decreto del lago Tlahuajico. Tenemos una cápsula nueva, o sea, un área, un fragmento nuevo, que son las cápsulas de audio de la naturaleza del suelo de conservación. Y tenemos, por supuesto, la que más me gusta, que es la producción del suelo de conservación. Por supuesto. Esto me encanta. Y entonces tenemos invitados que traen cosas deliciosas, como todas las cosas que han traído. Bueno, pues sí, sí, sí. Tenemos al señor Enrique Saldaña Flores y a su hijo, Eli Ricardo Saldaña Cortés. Ambos son productores de amaranto aquí en la Ciudad de México. Y aquí está bien padre porque justamente lo que decías, padre e hijo, pues se dedican a este asunto. Pero mira, el hijo, yo me imagino que Eli dijo en algún momento, pues yo voy a estudiarle bien acá porque aparte es licenciado en negocios internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Nos paramos, echamos un vuelo y nos volvemos a sentar. ¿No es cierto? ¡Ay! ¡Ay, caray! ¿Quieres de la ESCA o de dónde? Sí, de la ESCA de Tepepan. O sea, aparte le queda cerca de su casa, ¿no? Muy bien, muy bien. Y por supuesto también tenemos a nuestro, pues, nuestro técnico de confianza, de cabecera. También tenemos un licenciado en planificación para el desarrollo agropecuario, el licenciado Heriberto Dorantes Martínez, que es técnico de la Subdirección de Producción e Innovación de la Corena DR. Bienvenido, Heriberto. Muchas gracias por acompañarnos y traernos estas personas tan agradables y con productos tan sabrosos, la verdad. Pues bienvenidos. Bienvenidos y platíquenos un poco cómo nace el negocio de hace cuánto. Pues, pues, muchas gracias por su invitación para empezar. Este, pues, esto nace, pues, esto viene de generación en generación. Me siento muy orgulloso de tomar lo que mis abuelos me enseñaron, porque yo recuerdo que de niño me gustaba ir mucho al campo y, pues, andar ahí sembrando, traer las manos sucias de tierra, se echando, todo eso. Entonces, pues, de ahí me nació seguir con la producción del amaranto, especialmente del amaranto. ¿Siempre produjeron amaranto o usted lo puso? Mire, hace un año siembro amaranto y otro año siembro maíz con leguminosas para que sea la rotación del cultivo, ¿sí? Para que no pierda sus propiedades la tierra. Claro, porque la tierra está vivita o está media muerta. ¿Qué nos dices tú, Ricardo? No. Pues, ahorita con los apoyos que nos da la Corena y el gobierno, yo creo que está como renaciendo el campo. Muy bien, pero sí, la tierra está viva siempre, ¿no? El suelo es un suelo vivo, no es un suelo inerte, ¿no? Como muchos quisieran que estuviera, ¿no? Para que no creciera absolutamente nada y, según eso, la producción fuera más fácil. Y eso, pues, de eso, ¿qué hacen en esos talleres, en esos encuentros con las CACs, que son los centros de...? No, la CAC es el... ¿Qué es la CAC? A ver. A ver, pues, son los centros de atención comunitaria. De aprendizaje comunitario. De aprendizaje comunitario, que son como escuelas campesinas donde hay intercambio de saberes. Entonces, ¿qué dicen del suelo, licenciado? Pues, justamente, esa es una estrategia que ha implementado el gobierno de la Ciudad de México con el fomento de la agroecología y recuperando, pues, los saberes tradicionales, ancestrales de cómo se producía sustentablemente, ¿no? Entonces, en este caso, pues, estos centros también ayudan a fortalecer, en cierta forma, pues, ya el conocimiento que tenían ellos, ¿no? Este, pues, justamente ayudándoles a un manejo agroecológico de plagas y enfermedades, que puedan compartir ellos sus experiencias, cómo nutrir a las plantas y cuestiones de ese tipo. A mí lo que me llama mucho la atención es cómo cada vez hay más gente que se acerca a la parte de sello verde, que no es fácil, no es fácil entrarle, ¿no? Llevas un proceso bastante, a veces muy largo, a veces un poquito más corto, dependiendo del conocimiento, dependiendo del tiempo. Pero si algo me puede llamar mucho es, por ejemplo, cómo los jóvenes le están entrando a este asunto también. ¿Para ti qué tan bueno fue el que el producto de tu papá, pues, estuviera en sello verde? No, pues, ha sido una diferencia notable, ya que nosotros ya vendíamos amaranto, ¿no? Desde toda la vida. Y cuando empezamos a tener el sello verde y le decíamos a nuestros clientes, mire, nuestro producto ya tiene este certificado que nos avala con prácticas agroecológicas, pues, tiene una mayor relevancia, ¿no? Y cuando hay que renovarlo, están, llame y oye, ¿cuándo vas a tener el nuevo, el de este año? Llame, llame, ya lo tenemos. Porque se los piden a ellos, ¿no? Y nuestro amaranto empieza a tener una mayor posición en el mercado. Y por ahorita, ¿sólamamente es el mercado nacional o también le van a apostar al mercado, o a la exportación? Pues, mire, sinceramente a mí me da gusto que yo tenga este tipo de semilla, de tener el sello verde. Yo prefiero mejor que venderle a mi país a que lo exporte. Yo prefiero que mi gente, mi pueblo, la consuma. Que hace falta más que la gente identifique el amaranto, que lo consuma más, porque hay gente que no lo conoce. Entonces, este tipo de medios hace que la gente, pues, sepa, ¿no? Los nutrientes que tiene el amaranto. Y yo, sinceramente, no me interesa venderlo a los mercados extranjeros. Pero sí, yo prefiero que mi país, mi pueblo, mi gente, lo consuma. O sea, primero México y después ya vamos para afuera. Ah, sí. Pues, qué bien, qué padre. Porque la verdad, o sea, antes estábamos con esto de los orgánicos, que pareciera que es como un mercado, o no pareciera, es un mercado excluyente, excluyente a la población. Porque hace rato platicábamos fuera de cámaras, del aire, ¿no? ¿Qué es lo que hace un orgánico, a diferencia, licenciado? ¿Cuál es la diferencia, esta diferencia que hace que sea excluyente el orgánico comparado con un producto agroecológico? Pues, justamente, como charlamos, pues, hay varias diferencias, ¿no? Puede ser en una cuestión técnica, que era la que comentábamos, en cuestión de insumos, que solamente el orgánico, vamos, tienen que ser productos con certificación orgánica, y en la certificación agroecológica, pues, son insumos que nos interesa que tenga el ingrediente activo. Pero lo más relevante de esta certificación agroecológica y orgánica es la cuestión social, ¿vale? En algún momento, como le comentaba, pues, lo orgánico, pues, resulta que solamente tienen derecho a las personas que tienen capital en obtener estos tipos de alimentos, ¿no? Sanos, nutritivos, inocuos, y los demás. Entonces, la agroecología es lo que fomenta, que todos tenemos derechos a esta alimentación, ¿no? Y el principal objetivo de la agroecología como tal, y lo comentaba hace rato, pues, es rescatar los saberes tradicionales, y que principalmente es el productor que consuma estos alimentos, y con los excedentes, pues, empezar a comercializar, que, bueno, evidentemente, pues, aquí ya están en otra etapa de esa parte. Me suena esto como cuando hablamos de transgénicos, de por qué sí y por qué no, cuando somos un país de origen y diversificación, por ejemplo, del maíz. Me sonaba como esto, donde tienen todo un saber ancestral, ¿no? Ustedes ya saben cómo se trabajaba la tierra y saben cómo producir esos productos agroecológicos para nutrir su misma tierra. Y que hay otras empresas que se montan sobre todo ese trabajo, ¿no? O que se pueden montar sobre ese trabajo y ponen una etiqueta o ponen algo y te lo venden. Y eso hace que eleven el precio para poder decir que es un orgánico. O sea, porque el orgánico, pues, tienes que llevar los productos sellados porque sean orgánicos desde el paso uno hasta el final. Entonces, se puede hacer eso, ¿no? De montarse sobre ese conocimiento y nada más lo envaso, le pongo mi firma y te lo vendo, ¿no? En cambio, en el agroecológico podemos estar en las CACs, en esos centros de aprendizajes comunitarios, donde intercambian ese conocimiento y se reduce ese costo también. O sea, bueno, ¿cómo hacerlos acolchados? ¿O por qué no perderlos, no? Justamente, este, la parte de la agroecología o este certificado agroecológico también lleva la parte de trazabilidad. En la área de la subdirección, en la SUPI, pues, también se dan talleres de rastrabilidad, se dan prácticas de sanidad e inocuidad, de etiquetado, de bienestar animal para la parte pecuaria, manejo de plazas enfermedades. O sea, tratamos de ser muy integrales en todas esas cuestiones, ¿no? Y tratamos de llevar lo que es la cadena productiva desde la producción primaria, la transformación y la comercialización. Se les apoya en esto, perdón. Se les apoya en esto también, ¿no? Claro. Y esto es bien importante. Ahorita que hablaban justamente de los nichos de mercado que existen en México, esta parte de la agroecológica y del llevar el producto del suelo de conservación de nuestros productores que a final del día hacen un gran esfuerzo, de verdad no saben el esfuerzo que hacen, justamente por mantener de esta forma cada uno de sus productos, por aprender a transformar cada uno de sus productos, por entender cómo se hace la parte del negocio. Porque hay muchos que a pesar del tiempo, que a pesar de que llevan muchos años, hay algunos que todavía no les sabían. Y en este caso la Corena, pues, sí le ha entrado con todo, ¿no? Como bien dice Heriberto. ¿Cómo es ahora, por ejemplo, para ustedes, ¿no? Como productores, el poder tener este apoyo de Corena y poder sacar el producto no solamente del área de donde siempre habían vendido? Bueno, gracias a la Corena, pues, nos ha invitado a eventos, ya sean los pinos e insurgentes, y bueno, nos apoya también con las etiquetas y etiquetas, ¿no? Sí, que nos está en proceso. El logotipo y, ¿cómo se llama? Y nos lleva a eventos para que conozcan nuestros productos, que están limpios de fertilizantes químicos, y pues la gente cada día, pues, le interesa más eso, que la gente quiere comer cada día más sano, cada día más sano. Claro, y es un derecho, ¿no? En la Constitución, así como nuestro derecho a un ambiente sano, con esta declaratoria, pues tenemos el derecho a una alimentación sana también. Y tú, Ricardo, ¿qué nos dices? O sea, ¿cómo te decides de regresar o de no excluirte del trabajo del campo? Bueno, ya es una tradición familiar esto de los productos de amaranto, y cuando yo trato de decidirme, ¿no?, de la prepa a la universidad, si voy a estudiar medicina o derecho o así, pues yo empecé revendiendo los productos. Algunos que no hacíamos los empezaba yo a revender y los que sí hacíamos los vendía, ¿no? ¿Te los llevabas a la escuela? A la preparatoria, sí. Y a veces, pues, me iba sin dinero, ¿no? Y en vez de decirle, ay, papá, dame para el gasto, ¿no? Al revés, ¿no? Y regresaba yo y ya decía, no, pues vendí unos 500 hoy y mañana voy a vender igual 500. Y dije, no, pues como que la medicina, como que no es lo mío. Como que no son los negocios, muchachos. Sí, le aposté a la carrera de licenciado en negocios y me metí a la carrera. Y ya fue como por el tercer semestre que empezamos a ver materias ya un poco pesadas de mercadotecnia, de análisis de mercados, y así fue que se me prendió el foco y dije, no, pues estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Y le empecé a atizar a la venta en línea, a la venta en línea y, pues, fue del 2017 y 18 que, pues, ahí íbamos, empezamos a vender ahí a Ciudad Juárez, a Monterrey, a Mérida, a Oaxaca, ¿no? Y ya cuando llegó la pandemia, le empecé a meter a la publicidad en línea, ¿no? Me empecé yo a meter en cursos para los anuncios y todo ese rollo. Y ahí fue cuando se explotó de una manera significativa, ¿no? Y nosotros empezamos siendo mi mamá, mi papá, mis hermanas y yo. Y ya después, cuando nos vimos, ya éramos dos turnos, ¿no? De 20 personas, 20 personas laborando. Y, pues, sí, obviamente, como todo, tiene sus altas y sus bajas. Claro. Y así, ¿no? Pero, pues, así más a grandes rasgos fue la forma en que hemos trabajado. Hoy en día, pues, ya tenemos una producción más estable, más medida, ¿no? Porque para tener los certificados, la Corena nos ha pedido que tengamos la trazabilidad, de que tengamos bien medido y cuantificado las porciones y las medidas y todo ese rollo. Entonces, pues, sí ha sido difícil, ¿no? La verdad es que no es fácil tener un certificado. Porque, como lo decían, no es este... Muy pocos tienen acceso a un certificado. Y porque sí son caros, ¿no? Sí son caros. Tenerlo por tus propios medios, pues, sí es difícil. ¿Y aquí? No, pues, aquí nos ayudan en todo el proceso. Y con... O sea, la parte... ¿Y cuánto les costó la certificación? ¿Cómo es? Pues, mucho trabajo, ¿no? Pero, pero, certificarse... ¿Económicamente? Económicamente no nos costó nada, ¿no? No, porque gracias a la Corena, pues, nos apoya con... Es un apoyo más de la Corena. Está muy bien. Oigan, ¿tienen redes sociales? Sí, claro, estamos en... Pues, más que nada, estamos en Google, como AlegriMex, también en Facebook. Y, pues, ahí nos pueden encontrar y ahí le pican el simbolito del WhatsApp y ahí los manda directo a mi número. Y ya. Y ya. Y ahí tenemos contacto para comprar. No le vayan a estar mandando piolines, ¿eh? Porque luego ya los conozco. No, deja tú. Venden galletas de amaranto. Que me decía hace rato, ¿de qué están hechas? ¿Tienen mucho trigo? No. Bueno, le comentaba hace ratito que el amaranto no contiene gluten, ¿sí? Entonces, estas galletas son el 90% de amaranto y el 10% de harina de trigo. Porque sí le tenemos que poner, o sea, una pizcacha para que pegue, porque si no, no pegaría. Ajá. Entonces, este, si normalmente, ahí entro igual con la gente que hace galletas, es harina de trigo con amaranto espolvoreado. Ajá. Y no, si usted ve en estas galletas, se puede decir que es casi el 100% de amaranto. Claro. Oiga, ya se acerca la feria, ¿no? De, de, de amaranto. Sí, en febrero empieza la feria. Estamos sanada también de la feria. Espera, espera, que a mí se me olvida. A ver. ¿Cómo se llama la marca? Alegrimex. 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 Ah, y con razón me decía que esa palabra, ¿cómo le gusta? Sí. No, le digo que la palabra que me gusta mucho es, ¿por qué se llama amaranto? ¿Por qué se llama alegría? Porque su primer nombre es alegría. Ajá. ¿Sí? Que en náhuatl quiere decir amaranto. En náhuatl quiere decir amaranto. Ok. Y, eh, y le pusieron eso porque en nuestros antepasados, cuando tostaban la alegría, en la semilla, la tostaban en comales de barro y empezaba a brincar como las palomitas, que brincaba de alegría. Y entonces de ahí viene alegría. Guau, qué bonita historia. Oigan. Y su nombre en náhuatl es guautli, perdón. Sí, guautli. Su nombre en náhuatl quiere decir guautli. Muy bien. Y amaranto, su nombre científico es amaranto. Amarantos. Amarantos. Muy bien. Oye, llegamos al final. Este es el primer programa del 2024, pero estuvo maravilloso. Excelente. Gracias por venir. De verdad, es este viaje que se echan desde la zona donde producen, de donde están, hasta esta parte de la Ciudad de México es grande y les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Gracias a nuestro técnico de confianza. Muchas gracias por habernos. Eniberto, Enrique, Eli, muchas gracias de verdad por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias a las personas que nos escuchan. Tenemos, espérame, espérame, saludos para el tata Jorger Piri López, que es de allá de la meseta Purépecha de Michoacán, desde allá nos viene. Y acuérdense que tenemos ahí una. Muchos saludos. La verdad es que nos han recibido muy bien cada que vamos a Michoacán con el reto verde, ¿no? También a Mariel Saldaña, seguramente ustedes la ubican, ¿no? Mariel Saldaña. Sí, la conozco. Es mi hermana. Con razón, porque luego, luego dijo Amaranto Alegrimex presentes y Alfredo Santos. Y, por supuesto, también un saludo y un abrazo, que no lo hemos hecho desde hace un rato, a Samanta, que era nuestra queridísima Samanta, que fue mamá hace poco. Recientemente. Saludos. Déjenme mandar un saludo muy especial aquí a la cara Mara 4, porque hoy es el cumpleaños de mi madre. Entonces, feliz cumpleaños, madre. Te quiero, te amo y te adoro con todo mi corazón. Y ahora sí, ya nos vamos, Celia. Muchas gracias. Pues gracias a todos. No dejen de sintonizarnos. Gracias a la producción. Próximo martes a las 8 de la noche. Y gracias a la producción de Acústica Radio y a nuestro productor, Carlos Cerón, que nos ayuda a realizar este programa. Y que estés bien, amigo, porque tuviste por ahí un percance. Ahí estamos. Nos vemos el martes. Bye. Bye. No, 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 no.